¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargó yo? Yo quisiera no haber nacido ¿A qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios te hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo y gano Mejor tú vives feliz Y a mí te me lleve el diablo Alcaldes Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios te hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Alcaldes Que me lleve el diablo Gracias.